En esta ocasión vamos a hacer el análisis y aprender de la vida de dos hombres, la vida de dos hombres que nos enseñan sobre todo y nos van a enseñar algo bien importante, ¿verdad? Y es, podríamos decir, hacer un análisis de nuestra vida y preguntarnos a nosotros mismos o examinarnos si estamos siguiendo los caminos del Creador, los caminos también de su enviado, el Mesías, para estar reinando como se debe de hacer o nos hemos desviado al materialismo, a los ídolos del mundo o sobre todo, y lo peor de todo, ¿verdad? A una vida totalmente materialista y carnal, no la trae, no solamente eso, sino en decadencia. Hoy vamos a ver la vida de los reyes que vinieron después de la vida de Salomón. Y ustedes los van a recordar, ustedes los van a recordar muy bien. Uno es el hijo de Salomón, Roboam, y el otro es Jeroboam, un siervo de Salomón. Y, pues bueno, vamos a recordar un poquito la historia, la historia de ellos está en el libro de los reyes, y está también en el libro de las crónicas, ahí también se habla de ellos. Y específicamente en el capítulo 12, el capítulo 12 del libro primero de los reyes, vamos a ver lo que ha ocurrido. Ustedes recuerdan lo que vimos ya la semana pasada, el gran desatino de Salomón, ¿verdad? Dice que cuando él ya era viejo y se casó con muchas mujeres, desviaron su corazón, lo apartaron del Eterno, lo llevaron por caminos de tinieblas, ¿verdad? Ha dejado una mancha muy oscura en la vida del pueblo de Israel, de Salomón, de Shlomón. Y, bueno, ha sido pretexto también para muchos que tomen el camino equivocado también, que se desvíen. Y eso lo hablamos también la semana pasada, ¿verdad? Nosotros, y también lo veíamos ayer, por cierto, la inclinación del ser humano, la inclinación, la condición humana, es justamente, como le citábamos ayer, el dicho, ¿verdad? El hombre o cualquier persona está más inclinada a hacer lo malo que a hacer lo bueno. Es decir, se inclina más hacia lo malo. Aprende más rápido lo malo. Le es más fácil lo malo. Le es más codiciable. Le atrae más lo malo. Y porque es más fácil para el hombre desviarse. Y, pero cuando se trata de las cosas buenas, ahí como que le cuesta trabajo. Su inclinación siempre es hacer el mal. Por la condición caída, por la pecaminosidad, por darle lugar, ¿verdad? Al enemigo, entonces la condición del ser humano siempre ha sido más inclinarse a lo malo. Y, finalmente, es cuando ella actúa al enemigo. Y entonces empieza a abrir puertas al enemigo, empieza a seducir, empieza todo esto. Es cierto que no tiene toda la culpa el enemigo. El enemigo sembró en el principio la cizaña. Y ahí está. El problema con el ser humano es de que se deja llevar justamente por esa cizaña, por esa atracción, por esa seducción. Y entonces esa inclinación hacia el mal es justamente la que reluce en vez de la inclinación al bien. Muy pocos, muy pocos personajes, sobre todo en la escritura, y también fuera de la inclinación de Abraham, han hecho lo bueno. Y han entendido que se trata de una lucha y la han resistido. Pero, sin embargo, la mayoría, la mayoría mostramos una inclinación al mal. Sobre todo, y más hablando, cuando no hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Cuando estamos en esa lucha. En el caso de estos dos hombres que vamos a ver, que uno es Roboam y otro es Jeroboam, vamos a ver que ambos finalmente fueron dejados a sus emociones, a sus sentimientos, a su forma finalmente humana, carnal. Y, pues, fueron presas muy fáciles, justamente del pensamiento de su inclinación. Y eso trajo como consecuencia, pues, un cumplimiento profético, finalmente, que ya venía en la escritura. ¿Verdad? Que era, este, a consecuencia de la desobediencia, a consecuencia de la apostasía, a consecuencia de la rebeldía. Ya estaba escrito en la Torah, el pueblo se iba a perder. No iba a completar las promesas, no iba a llegar a ser el pueblo que, según la obediencia, iba a ser, sino que iba a ser disminuido, iba a ser diezmado, iba a quedar solamente un remanente. También vamos a hablar hoy de este remanente. ¿Qué es ese remanente? ¿Qué es esa pequeña luz de la casa de David? ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron sus características? Un poquito vamos a hablar de eso. Y, finalmente, una enseñanza para nuestras vidas. Diezmado quiere decir, es decir, lo que estoy diciendo es, quedó solamente un remanente. Quedó solamente un remanente. De las multitudes que hubieran llegado a ser, dice la profecía, solamente un remanente iba a ser salvo. Eso quise decir, solamente un remanente, una parte pequeña. Tanto de la casa de Israel como de la casa de Judá. ¿Verdad? Porque una de las cosas que vamos a recordar también aquí, disminuido tal vez sería la mejor palabra, ¿verdad? Disminuido. Una de las cosas que vamos a ver aquí también es de que, bueno, lo vamos a ir viendo más adelante. Voy tratando de tomar cada caso, cada enseñanza, mientras vamos avanzando. Por ahora, recordamos un poquito la vida de Salomón, de Shlomo. Es el nombre en hebreo, también el nombre en hebreo para esos dos reyes. Uno es Yarobam, Yarobam es Roboam, perdón, Jeroboam y Roboam es Rejabam. Es el nombre que viene en hebreo, bueno, los conocemos más como Roboam y Jeroboam. Y vamos al primer libro de los reyes, porque después de que muere Salomón viene la rebelión. Ahora, ya vimos la semana pasada que hubo una sentencia sobre la vida de Salomón, ¿verdad? Le mandó al profeta y le dijo que, le dijo el Eterno a través del profeta a Shlomo que su reino iba a ser dividido, iba a ser partido. El reino de Israel iba a ser partido en dos. Dejeme, por cierto, por ahí bajé una imagen, déjeme ver si la vamos colocando aquí para recordar esta sección, esta división de los dos reinos. Entonces, estaba decretado que por el pecado de Salomón el reino iba a ser dividido. Finalmente esto ya estaba escrito, todo estaba dejado en manos del hombre. El hombre, el ser humano podía cambiar las cosas, sin embargo, pues vemos ahí la desobediencia, la rebeldía, etc. Y que todo se va cumpliendo como ya viene en la escritura. En la escritura dice, elige pues lo bueno para que te vaya bien, pero si eliges lo malo, entonces ya saben, ¿verdad? Ahí vienen todas las consecuencias de la desobediencia. Ok, aquí tenemos una imagen, bueno, lo voy a hacer un poquito más chiquito para que la podamos ver todos en una sola vista. Esto es lo que era el reino de Israel, las doce tribus en la época de David, pero en la época de Salomón viene esta división. Y aparece finalmente en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, conocido como el reino de Israel, puesto que abarca la mayoría de las tribus, que se separan del gobierno de la casa de David, y la casa de David simplemente queda disminuida a una sola tribu, que es la tribu de Judá, como dice en la escritura, solamente te quedarás con una tribu, que es Judá. Aunque después vemos que la tribu de Benyamin también se les une, pues ellos vivían en el sur. Entonces la tribu de Benyamin se une a la tribu de Yehudá, y se hace una sola tribu. Y algún remanente también que queda de las tribus del norte, que queda en Judá, también se hacen parte del reino de Judá. Ahora, el rey que iba a reinar después de Shilomó, es su hijo, su hijo Roboam. Roboam, como lo conocemos nosotros, es el hijo que hereda el reino. Y este hombre, dice la escritura, que sube hacia Shechem, voy a hacer más grande el mapa, vamos a hacer un acercamiento. Bueno, hay imágenes de mejor calidad, pero esta se alcanza a ver, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está Yerushalayim. Ok, aquí está Yerushalayim, la ciudad de David, ese era el lugar que finalmente el Eterno eligió para poner su nombre. Es el lugar en donde ya Shilomó había construido el templo, se había consagrado, había sido la capital del reino, y todo estaba ya decretado. Ahora, Shilomó tuvo un siervo, un siervo muy importante, alguien muy valeroso, muy activo, que era justamente Jeroboam. Jeroboam era un siervo el cual Shilomó le concedió tener dominio sobre las tribus del norte. Por cierto, aquí comienza la historia, ¿verdad? Jeroboam. Entonces, este hombre era, aunque dice la escritura que era un nefrateo, la traducción se inclina no a que era de Bethlehem, Efrata, perdón, no si de Bethlehem, Efrata, sino que era de las tribus de Efraín, del norte. Entonces, Jeroboam era un oficial muy activo de Shilomó, y Shilomó le confiere la supervisión de las tribus del norte, todas estas tribus del norte. Así comienza la historia de él, ¿verdad? Él se gana el respeto de Shilomó, y Shilomó le confiere administrar las tribus del norte. Es por eso que Jeroboam se convierte después en un punto importante para las tribus del norte. Así es, era un trabajador muy diligente. Y él toma autoridad sobre las diez tribus del norte, y es una pieza importante para los propósitos del Eterno en el momento que se divide. Ahora, ustedes saben que Jeroboam recibe a un profeta, ¿verdad? También en el libro primero de los reyes, en el capítulo 11, cuando está sentenciándosele a Shilomó por su pecado, todo lo que va a ocurrir en su reino. Dice que Jeroboam es intersectado por un profeta, y el profeta le da a él los designios del Eterno, y le dice que el reino de Shilomó iba a ser dividido. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de este famoso manto que lo parte en doce, y le dice toma diez, porque el reino será dividido, tú te quedarás con diez tribus, etcétera, etcétera? Entonces, Jeroboam ya sabía lo que iba a pasar. De tal manera que Jeroboam incluso empieza a tomar medidas ya anticipadas. Y incluso también en el libro primero de los reyes, en el capítulo 11, al final, dice que Shilomó quería matar a Jeroboam, procuraba matarlo, porque sabía que él es el que se iba a quedar justamente con el reino del norte, con las tribus del norte. Entonces Jeroboam tiene que huir y se va a Egipto. Se va a Egipto. Después de que muere Shilomó, entonces Jeroboam regresa. Y después de que muere Shilomó, entonces su hijo Roboam quiere erigirse obviamente como rey de todo Israel. Entonces es la escritura que Roboam, el hijo de Shilomó, sube a Shechem. Aquí está Shechem, Siquem. Sube a Siquem y ahí entonces quiere proclamarse rey. O ahí es proclamado rey. Ahí es proclamado rey. Pero, ¿qué ocurre? Dice la escritura que cuando él sube a proclamarse rey, entonces viene Jeroboam delante de Roboam con los príncipes de las tribus del norte. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces le empiezan a decir, ¿sabes qué? Tu padre fue un yugo muy duro para nosotros. Y eso también lo vimos en la Torah. La Torah dice que el pueblo israelí iba a sufrir justamente este tipo de actitud de los reyes. Porque así se sirven los reyes. Iban a someter al pueblo, iban a hacerlo tributario, iban a ponerles muchos impuestos, iban a ser los esclavos casi casi. Y entonces Shilomó había caído también en esta situación. Había sujetado a su reino, los había hecho tributarios, les había cargado con muchas cargas, sobre todo a las tribus del norte. Y entonces es un descontento que tienen las tribus del norte. Y lo toman como pretexto, obviamente, y van con Roboam, hijo de Shilomó, y le dicen, tu padre nos ha cargado la mano, así básicamente. Y eso está en el capítulo 12 del primer libro de Reyes. Dice, tu padre grabó en el verso 4, tu padre grabó nuestro yugo, más ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos y aquí a tres días volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Shilomó, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueras hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondierles buenas palabras, les hablaréis, ellos te servirán para siempre. Aquí vamos a ver dos cosas importantes. Él pide consejo. Él va a pedir consejo primero a los ancianos, a la gente que estuvo cerca de Shilomó, y después va a pedir consejo a los jóvenes, a los jóvenes que crecieron con él, a los que eran de su edad. A sus amigos, básicamente, a sus cuates, decimos aquí en México. Es una palabra coloquial que tiene que ver con amigos muy cercanos de la infancia, que crecieron juntos y que piensan igual. Entonces, aquí de entrada hay un primer problema, porque él desecha el consejo de los ancianos. Pero antes de ese problema hay otro gran problema, porque él ni siquiera consulta al Eterno. Aquí, de entrada, vemos un hombre que no es espiritual. Un hombre que el primer paso que tiene que dar, lo da mal. ¿Verdad? Porque la escritura dice, y en cuanto a la descendencia de David, dice, si tú andas como tu padre David, cumpliendo todas mis ordenanzas, mis mandamientos, y andas como él, entonces yo te voy a bendecir. Y lo primero que deja de hacer Roboam es justamente eso, en vez de pedir consejo al Eterno, como lo hizo David, en vez de pedir consejo como lo hizo Shlomo, entonces él, de entrada, se queda en el nivel de abajo. Y bueno, al menos abajo también hay consejo, él va a los ancianos. Si él, al menos, no tiene la espiritualidad y no puede acercarse al Eterno a pedir consejo, bueno, al menos va a los ancianos, a la gente que estuvo cerca de su padre, y le pide consejo. Y, obviamente, los ancianos, los príncipes, le aconsejan bien, y le dicen, ¿sabes qué? Pues tú eres un servidor, tú sírveles a ellos, háblales de una forma agradable. ¿Verdad? Hay una versión que dice, trátalos de una forma humana, trátalos humanamente hablando. Para eso son los reyes, ¿verdad? Cuida de ellos, háblales bien, sírvelos. Y entonces, ellos te van a hacer fiel para siempre. ¿Qué es lo que decía David? David hacía eso. David hacía eso, y por eso se ganó mucha gente, y mucha gente estuvo muy contenta con David. Sin embargo, no le parece esto a Roboam, y obviamente, dice la escritura, que eso lo estaba haciendo el Eterno. Estaba ya desde ahí mostrando la consecuencia del pecado, la consecuencia de la desobediencia. ¿Verdad? Fíjense qué interesante, porque dice en la escritura, que eso lo estaba, llevando a cabo el Eterno, era el propósito de él. O sea, él estaba provocando que fuera esa actitud. Y no es de que él lo haya querido, sino que era la consecuencia de la iniquidad de Isilomó. La consecuencia de la iniquidad de Isilomó era de que su hijo finalmente no iba a ser espiritual, y sus decisiones iban a ser dejadas totalmente a su corazón. Es decir, mientras no estaba la presencia de Roboam con él, entonces el Eterno iba a provocar, obviamente, no estando con él, que él eligiera la decisión más humana, la más carnal, la más material. A él no le agrada el consejo de los ancianos, pues él dice, pues que yo soy siervo, yo voy a ser sirviente de ellos, yo por qué voy a hacer eso. Y entonces él no le gusta su opinión y él va con sus amigos de la infancia que crecieron con él y le pide consejo a ellos y ellos les dan la opinión totalmente diferente. Y dice que ellos le dijeron, así dirás a ellos, dice, ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Eso le aconsejaron sus amigos. Entonces, imagínense nada más qué consejo, imagínense la forma en la que él iba a hablar, creyendo que iba a atemorizar las tribus del norte, creyendo que las iba a atemorizar y que las iba a sujetar y que las iba a esclavizar más que su padre. Pues aquí la sorpresa, ¿verdad? Ahora, dice, ahora vean lo que dice en el 15, y no oyó el rey al pueblo porque era designio del Eterno para confirmar la palabra del Eterno que había hablado por medio de Ahías y Lonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Aquí viene el asunto de la división. Dice, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió esas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? David, no tenemos heredad en el hijo de Isaín. Israel, vámonos, cada quien a sus tiendas. Provee ahora en tu casa, David, entonces Israel se fue a sus tiendas. Ahí está. Dice, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá, y el rey Roboam envió a Adoram que estaba sobre las tribus, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Yerushalayim. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación, y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino sólo la tribu de Judá. Cuando Roboam vino a Yerushalayim, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, ciento ochenta mil hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver a reinar Roboam, hijo de Shilomó, el reino a Roboam. Pero vino palabra el Eterno a Semaías, varón de Elohim, diciendo, habla a Roboam, hijo de Shilomó, rey de Judá, y a toda la casa de Yehudá, y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho el Eterno, vean, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Elohim, y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Eterno. Ahí está. Lo más interesante de todo esto es justamente que el Eterno tenía sus planes, y ahí los detiene. No se peleen contra ellos, esto se lo está provocando el Eterno. Esto ya lo había dicho antes. Y esto era consecuencia justamente del gran pecado de Shilomó. Y no solamente eso, Shilomó, dice la escritura, ya había puesto cargas demasiadas a las tribus del norte, ya estaban descontentos, ya las cosas no estaban bien. Bueno, Shilomó había cometido muchos errores, ¿verdad? Y uno de ellos era justamente haber esclavizado también a su mismo pueblo, haberle cargado con muchas cargas y muchos tributos, y estaban descontentos. Entonces, cuando viene Roboam, y además viene con esta noticia, ¿verdad?, influenciado por sus amigos, pues obviamente lo primero que dicen, no tenemos parte en la casa de David. Israel, dice, cada quien a sus tiendas. Entonces, ahora, preguntan aquí sobre Samaria. Samaria fue después la capital del norte. Primero fue Shechem, fue el lugar en donde se estableció Jeroboam. Esto viene a partir del verso 25 en adelante. Vean lo que dice. Primero de Reyes 12.25. Entonces, reedificó Jeroboam a Shechem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá al reino de la casa de David, si este pueblo se hubiera a ofrecer sacrificio en la casa del Eterno en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá al Señor Roboam, rey de Israel, el rey de Judá. Y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, e hizo también cosas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes, vean, de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Levi. Entonces, se instituyó Jeroboam fiesta solemne, en el mes octavo, a los quince días del mes, conforme a la fiesta solemne, que se celebraba en Jehudá. Y sacrificó sobre un altar, e hizo así en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes, para los lugares altos, que él había fabricado, sacrificó pues sobre el altar, que él había hecho en Betel, a los quince días del mes octavo, el mes que él había inventado, de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar, para quemar incienso. ¿Qué les parece? Después viene la profecía sobre él, ¿verdad? Todo lo que había hecho, ya se le estaba dando sentencia. Y bueno, aquí vamos a ver dos cosas. Vamos a ver dos cosas. Ahorita exactamente vamos a hablar de eso, Cindy. Primero vamos a ver, la parte que les toca a ellos, ¿verdad? En su tiempo, las decisiones que tomaron, cómo repercutió, y qué nos enseña finalmente esto para nosotros. Siempre se cita también, esta parte, ¿verdad? Del texto, cuando se habla de cómo, las tribus del norte se separan totalmente de Jerusalén, del culto que estaba ordenado, del templo, de las fiestas solemnes, y siguen a Jeroboam, y él empieza a instituir nuevas fiestas. Hemos hablado mucho de esto, también antes he hablado, hoy día se usa mucho esto, para analogías, sobre la gran apostasía, ¿verdad? De dejar la Torah, de dejar las festividades, de dejar los días apartados, de dejar los mandamientos, e ir tras otros dioses, otros días, otras fiestas, apostasía total, ya saben, vamos a ir hablando un poquito más de esto. Pero vamos a lo primero, vamos a lo primero, y es que, el reino, el reino del Todopoderoso, como lo hemos dicho antes, es uno y único, y no es otro que, conocerle a él, temerle a él, y hacer su voluntad, a través de sus mandamientos, y actualmente, hacer su voluntad, a través del Mashiach, ¿ok? Ahora, déjenme decirles algo también, ¿verdad? Porque vamos a hablar de esto, que es muy fuerte, ayer lo mencionamos un poquito, sobre el Cordero, el Cordero, que fue inmolado, en Pesaj, el día que el pueblo Israel, salió de Egipto, era el medio, de liberación, para servir, al Eterno, lamentablemente, muchos se han quedado, adorando al Cordero, ¿verdad? Se quedan hasta ahí, hasta el madero, y de ahí no suben, el Cordero era para poder, ser libres, y servir al Eterno, pero muchos, han hecho al Cordero, un becerro de oro, vamos a hablar también de esto, ¿verdad? Porque hay muchos becerros de oro, actualmente, actualmente, los sistemas religiosos, han extraviado al pueblo, de los mandamientos, de los días festivos, de Shabbat, y han puesto muchos, muchos becerros de oro, y uno de ellos, lamentablemente, es el Cordero, Yeshua, no vino a decir, adórenme a mí, a sírvanme a mí, no, dijo, para que conozcan al Padre, para que regresen al Padre, porque el Padre les está llamando, todo el propósito de Yeshua, es hacia él, es hacia él, ¿ok? y lamentablemente, y eso es lo que, obviamente, juzga mucho también, el judaísmo, ¿verdad? Han hecho de Yeshua, un becerro de oro, un ídolo, una deidad, y ese no es el objetivo de Mashiach, Mashiach, incluso siempre, apuntaba hacia el Padre, ¿verdad? Exaltado sea el Padre, mi Padre en los cielos, para honor del Padre, para majestad del Padre, siempre hacia arriba, y el problema, es cuando viene, Jeroboam, ¿verdad? y sus ideas, ahora déjenme decirles algo también, Roboam, hijo de Shlomo, aunque tuvo que regresarse a Yerushalayim, y se hizo cargo de las doce, perdón, de la tribu de Judá, y parte de la tribu de Beniamín, dice la escritura, que no fue perfecto del todo, ¿ok? Judá, también se desvió, Judá, solamente tres años, estuvo sirviendo, de una forma, podríamos decir, este, reconocible, este, digna, pero dice la escritura, que también Judá se desvió, es más, dice la escritura, que Judá también, hizo altares, y también sacrificó, hizo sacrificios, a los dioses de Amón, de Moab, de Edom, a los dioses, filisteos, hizo también, se desvió, también hizo apostasía, incluso, la profecía, el eterno, a través del profeta Ezequiel, cuando habla, de esta apostasía, y lo voy a citar ahorita, porque, voy a hablar también de esto, ahorita voy a hablar, de la figura que se usa, y de la historia, sobre, sobre, lo que ocurrió, después de eso, se suele decir, que Judá, ha permanecido fiel, desde entonces, hasta el día de hoy, y que, los judíos, al día de hoy, verdad, son, esa luz, de David, que permanece, y que ha permanecido fiel, y que guarda la naturaleza, etcétera, etcétera, pero, no es cierto, vamos a ver, que, el remanente, vamos a ver, a cual remanente, a cual luz, es la que estaba encendida, hasta el día de hoy, o, al menos dentro del tiempo, y espacio profético, cual era esa luz, que iba a alumbrar, porque, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 23, hemos citado este texto, ahí dice, y hace una, una analogía, verdad, de dos mujeres, de dos hermanas, el eterno, a través del profeta Ezequiel, de dos hermanas, que se prostituyeron, y habla primero, una, dice, dice, y se llamaban la mayor, Ahola, y su hermana, Aholibá, las cuales llegaron a ser mías, y dieron los hijos e hijas, y se llamaron Samaria, aquí está capítulo 23, de Ezequiel, dice, Samaria, Ahola, y Jerusalén, Aholibá, y Ahola, dice, cometió fornicación, ahí está Samaria, aún estando en mi poder, se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, y bueno, ahí vienen todos sus pecados, verdad, pero dice en el verso 11, y lo vio su hermana, Aholibá, esto es Judá, y enloqueció de lujuria, más que ella, y sus fornicaciones fueron, más, que las fornicaciones de su hermana, se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores, y capitanes, vestidos de ropas, y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes, codiciables, y vi que se habían contaminado, un mismo camino era el de ambas, un mismo camino era el de ambas, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio, a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos, pintadas de color, ceñidos con sus lomos, con talabartes, y tiaras de colores, en sus cabezas, teniendo todos ellos, apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista, y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos, así pues llegaron a ella, de hombres de Babilonia, en su lecho de amores, y la contaminaron, ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos, así hizo patente de sus fornicaciones, y descubrió su desnudez, por lo cual mi alma se hastió de ella, multiplicó sus fornicaciones, y bueno ahí viene todo, una escena terriblemente atroz, pagana, perversa, porque muchas veces se suele presumir, que Judá y verdad, y que la tribu, y que la que permaneció fiel, no es cierto, no es cierto, fue un remanente, de ambas casas, que permanecieron fieles, hasta la época de Yeshua, fue una luz, que le dice el eterno, a Salomón, verdad, pero voy a dejar una luz, nada más, por amor a tu padre David, pero ambas casas, se fueron, tremendamente, a la idolatría, ambos hicieron lo mismo, ambos quemaron sus hijos, en el fuego, ambos, dice la escritura, que Roboán, permitió a Sodomitas, imagínense nada más, Roboán, permitió a Sodomitas, ahora, aquí habría que preguntar, verdad, este, si el día de hoy, lo que está ocurriendo, también, verdad, lo que se dice, ser Israel, ocurre esto, fíjense lo que dice, en primera de Reyes, 14, 21, Roboán, dice, hijo de Salomón, reinó en Judá, de 40, y un año, será Roboán, cuando comenzó a reinar, 16, 17, años, reinó en Jerusalén, ciudad que el Eterno eligió, de todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre, el nombre de su madre, fue, Nahamá, Amonita, que les parece, Nahamá, Amonita, y Judá hizo lo malo, ante los ojos del Eterno, y se enamoró, perdón, ante los ojos, y le enojaron, más que todo, lo que sus padres, había hecho, en sus pecados, que cometieron, vean, más, porque ellos, también, se edificaron, lugares altos, estatuas, imágenes, de acera, es Ishtar, en todo collado alto, y debajo de todo árbol, frondoso, hubo también, sodomitas, vean, en la tierra, e hicieron, conforme a todas las abominaciones, de las naciones, que el Eterno había echado adelante, los hijos de Israel, Primera de Reyes, 1424, del 21 en adelante, ahora, la pregunta, les digo yo, esta gente, que se dice ser Israel, realmente, a qué descendencia, pertenecerán, porque, vamos a ir viendo, las próximas, las próximas clases, algunos reyes, verdad, que vienen después de ellos, que unos hicieron lo bueno, otros hicieron lo malo, los que hicieron lo bueno, destacan, porque dicen, regresaron al Eterno, guardaron las fiestas, hicieron reformas, sacaron a los ídolos, sacaron a las sodomitas, limpiaron la tierra, obedecieron, pero cuando dice, los que hicieron lo malo, saben que dice, permitieron idolatría, hicieron sacrificio, a sus dioses extraños, no expulsaron a las sodomitas, al contrario, los dejaban vivir, todo lo contrario, si usted hace un análisis espiritual, verdad, de lo que ha ocurrido, en los últimos 100 años, y sobre todo, lo que pasa actualmente, en lo que se dice ser, el pueblo de Dios, así dicen ellos, el pueblo judío, o el estado de Israel, o como se le llame, ustedes van a ver, todos los pecados, de Roboam, todos, desde la idolatría, que es un lugar idolátrico, todas las, todas las, este, los viajes que hacen hoy día, turísticos, y todo eso, tiene que ver con idolatría, que van al salto sepulcro, de quien sabe que, a la iglesia, de quien sabe que, a la virgen de 12, cuando, verdad, este, allá, todo tiene que ver con idolatría, y además, este, lo permiten, y además, se ha convertido, en, ahora sí que, en el lugar preferido, del sodomismo, tanto europeo, y del medio oriente, es tremendo, es terrible, es una cosa, que muchos no se dan cuenta, y muchos todavía, están idolatrando, y ahí está otro becerro de oro, verdad, muchos idolatran, este sistema, ese país, y todo lo que ocurre ahí, que, ni se dan cuenta, que está totalmente separado, de, de, la Torah, y del Mashiach, sobre todo, y los pocos que saben, y que están luchando ahí, son perseguidos, son perseguidos, bien, regresamos a Jeroboam, y a Roboam, Roboam, tres años solamente, hizo aparentemente lo bueno, después se desvió, aquí está, también, hizo estatuas, hizo lugares altos, edificaron, hicieron sacrificios, permitió, a los sodomitas, este, hubo muchas cosas tremendas, terribles, obviamente, el remanente, se iba separando, siempre hubo un remanente, en el reino del norte, peor, Jeroboam, bueno, ambos hicieron lo malo, verdad, Jeroboam, desvinculó, totalmente, a las tribus del norte, de Jerusalén, aquí, también, siempre se suele usar esto, verdad, para, y no solamente esto, también lo que hizo Roboam, pero Jeroboam, siempre se suele usar a Jeroboam, para decir, todo aquel, que, se separa, de, lo que es la Torah, de las festividades, de los mandamientos, y se van, tras otros días, tras otros cultos, tras otros ritos, tras otras cosas, son descendientes de Jeroboam, porque Jeroboam, dice que instituyó, su propio corazón, una fiesta, que no era, la que el eterno, consagró, y entonces, él hizo dos becerros de oro, ahora, que significan, esos becerros de oro, significa, cualquier, objeto de culto, fuera del todopoderoso, ahí aparecen dos, dice que uno, lo puso en Dan, y otro lo puso, en Betel, después, edificó, este, también edificó, Shechem, y finalmente, hizo, y quedó Samaria, como capital del reino del norte, ahí también construyó, un templo, dice la escritura, que, Jeroboam, y su hijo, dice que ignoraron, a todos los ministros, a los Levim, a los levitas, y, ellos tuvieron que regresar, a Jerusalén, dice, dice la escritura, que todos los levitas, dejaron sus tierras, dejaron sus pertenencias, bueno, ellos no tenían, una tierra específica, pero tenían ciudades, en todas las ciudades de Israel, tenían lugares, tenían ejidos, pero por causa de Jeroboam, ellos, dejan todo eso, y regresan a Jerusalén, y entonces, Jeroboam, empieza a poner, ministros, que él, también, inventa, de su propio corazón, ministros, que no estaban, por así, pues que no eran levitas, verdad, que no eran de la tribu de Leví, ministros, que, eh, no estaban, podríamos decir, ordenados, por el Eterno, y Jeroboam, obviamente, empieza a desviar, a todo el pueblo, les empieza a dar, otras fiestas, les empieza a dar, otros días, les empieza, a permitir, idolatría, les empieza, a rendir culto, verdad, hacían orgías, hacían, sacrificaban a sus hijos, en el fuego, etcétera, 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 todo esto, así es como dice por acá Raquel, es una sombra, de los sistemas religiosos, y déjenme decirles, que ahorita, ambos, que están representados, alegóricamente, en una, no una figura, profética, sino una figura alegórica, Judá, sigue siendo Judá, Judá, el judaísmo, como religión, verdad, que es talmudismo, siguen dándole culto a Ishtar, el cristianismo también, verdad, a otra Ishtar, y siguen dando culto, ahí están los dos becerros de oro, una Ishtar, María, y ahí está el otro becerro de oro, verdad, que es el Cristo, cristiano, que no lo ven como un medio de redención, para llegar al Padre, lo ven simplemente como un Dios, es un culto, y ese Jesús Cristo, o Jesucristo, que lamentablemente nos llegaron a enseñar, también, nosotros sabemos hoy día, que está desviando a muchos, verdad, finalmente tenemos que llegar, al Yeshua, ven el león, y el propósito de él, el Hijo del Altísimo, y el propósito de él, para llegar al Padre, ese sistema, efectivamente, nos muestra, una figura, de lo que hizo Jeroboam, por otro lado, lo que hizo Roboam, en Judá, que está pasando hoy día, con el judaísmo, fíjense, que está pasando hoy día, con el judaísmo, ahí está la tradición, ahí está el culto a Ishtar, verdad, en Purim, ahí está, el permitir, el sodomismo, el judaísmo permite, incluso, ya, están permitidas, las bodas, entre homosexuales, también, dicen por acá, en que versículo, habla de sodomitas, esta primera de Reyes, 14 a 24, dice, hubo también sodomitas, en la tierra, hicieron conforme a todas las abominaciones, de las naciones, dice Raquel, es Ishtar, es la Guadalpana, así es, es la reina del cielo, así es, como dice Jimena aquí, en el profeta Jeremías, va y amonesta a Judá, y le dice, ustedes, están adorando a la reina del cielo, ambos, hay, ambos, actualmente adoran, a la reina del cielo, el judaísmo, la llama, la reina del Shabbat, que viene, que le hacen culto, en Shabbat, y ahí viene la reina de Shabbat, y hacen un culto, y hacen ahí, el, 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 Kabbalat Shabbat, cuando toman el sidur kabbalista, hacen realmente una representación, de, de, de un encuentro, con una, un espíritu femenino, en el judaísmo, en el catolicismo, pues ahí está, verdad, ahí está la reina del cielo, también, María, en el judaísmo, está en Purim, también hay un culto, a Ishtar, es lamentable, pero ahí está, o sea, es evidente, cuando el eterno ordenó esto, cuando hizo, que, que el creyente, fuera detrás, de, de, de una, de una feminidad, ninguna vez, y, pues bueno, vemos, ok, dice, Iván hizo una pregunta sobre los Sodomites, no, no la vi, déjenme, buscarla, o a ver si me la puedo repetir, dice, Oscar, Sodomites no se refiere al lugar geográfico, ni a la subgente, sino al acto mismo, de, de perversión, ajá, eso es el homosexualismo, es dejar, la naturaleza del creador, este, y, y ese, tras, eh, lo, 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 anti-natura, dice, el Sodoma, viene el término, dice, no es que sean ciudadanos de Sodoma, sino que practican, así es, sí, el término se refiere a, exactamente a todo el homosexualismo, dice, ok, dice, familiar, ¿por qué había Sodomitas, si Sodoma y Gomorra fue, ah, ok, ya, esa era la pregunta, ok, la respuesta ya está más abajo, no se refiere a la ciudadanía, de hecho, Sodoma y Gomorra dejaron de existir, sus habitantes dejaron de existir, ya no hubo más Sodomitas, en el sentido geográfico, o de nacionalidad, sino que, eh, el nombre tomó, referencia a la actividad, este, perversa, de los habitantes de Sodoma, bueno, dice, había todavía Sodomitas, y habían sido, porque, aquí está la misma pregunta de Cindy, ajá, no se refería a la ciudadanía, se refería, al acto mismo, de la perversión sexual, ¿se acuerdan lo que hicieron los de Sodoma? cuando llegaron los, los malajim, sacan, y dice, quiero que los conozcamos, esa era la designación, para un homosexual, o un perverso sexual, igual, ¿verdad? en Apocalipsis se usan mucho estas figuras, ¿verdad? Sodoma y Egipto, la ramera, por ejemplo, la ramera, todo eso, ¿no? bien, entonces, ahora, quiero ir al punto principal, estos hombres, obviamente, fueron dejados, a la inclinación de ellos, el Eterno ya no estaba con ellos, al momento del Eterno no estar con ellos, los deja a su voluntad, a su, pecado, rebeldía, codicia, desviación, a todo esto, y, se separan totalmente, ahora, la enseñanza también para nosotros aquí, es esta, dijimos al principio, y ya hemos hablado antes de eso, que, el Reino del Eterno es uno y único, ¿verdad? y lo ha conferido, a su hijo, y, su hijo, que es Yeshua, él nos ha enseñado a regresar al Padre, él dice, mi propósito es, que vuelvan al Padre, que hagan Teshuvah, ¿verdad? que hagan Teshuvah, que se arrepientan, que hagan Teshuvah, y que vuelvan al Padre, ¿verdad? y que le reconozcan a él, para que cuando eso, ocurra, entonces, el Mashiach venga en nosotros, y el Padre también en nosotros, y estemos en su reino, andando en los mandamientos, de la Torá, que son de santidad, de obediencia, de ética, de moral, de justicia, de misericordia, moral prójimo, todos esos mandamientos, no estamos hablando de rituales, de sacrificios, nada, porque el cristianismo, obviamente, se ha valido, de la abolición, de los sacrificios, para decir, que la Torá ya no es nada, pero, eso es un problema, de Jeroboam, ¿verdad? el espíritu de Jeroboam, dice, no, ya no vayas para allá, ya no hagas nada de eso, ya no tienes nada que ver con eso, mentira, Jeroboam dijo eso, pero la Torá dice, guarda mis mandamientos, Yeshua habló siempre de eso, entonces, ese es el reino del Padre, andar en los mandamientos, y, llegar al Padre a través de Yeshua, y ser reinados, por el Padre a través de Yeshua, nosotros tenemos, la misma situación hoy día, ok, nosotros tenemos la misma situación hoy día, nosotros hemos recibido un reino, el reino de los cielos se ha acercado, depende de nosotros, depende de nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese reino, que hemos recibido, porque se ha acercado, y lo hemos heredado? tenemos de dos, ¿verdad? y aquí están esos dos hombres, Jeroboam dijo, Jeroboam dijo, voy a servir al mismo, pero voy a poner, este, un dios acá, un becerro acá, otro becerro allá, y, y voy a hacer otra fiesta, y voy a cambiar los tiempos, y voy a poner la fiesta que yo quiera, y voy a salvar lo que yo quiera, y, el espíritu de Jeroboam, está en el culto, a la reina del cielo, y en el culto, al, al, al Cristo, ese es otro becerro de oro, y, las fiestas de Jeroboam son, ya saben, el calendario de Roma, este, la navidad, la saturnal, ya saben, todo eso, el año nuevo, ahí está, es lo que dice Jimena acá, lo interesante es que la palabra que se tradujo aquí como, Sodomita, es Kadesh, un, eh, consagrado a la prostitución, que les parece, bien, gracias por la aportación, entonces, lamentablemente, ese sistema ha creado estos dos becerros de oro, y ha cambiado los días, y ha puesto días, y ahí está todo ese sistema, verdad, eh, idolatrando a esos, a esos ídolos, y a esos días, que vamos a hacer nosotros, nosotros ya nos hemos salido de ahí, y hemos dicho, esos son los caminos de Jeroboam, pero tenemos otro peligro también, verdad, tenemos el peligro de inclinarnos, hacia el espíritu de Jeroboam, en donde los primeros tres años estuvo bien, ahí estuvieron los levitas, estaba el templo, mira, Salomón, mi padre, Salomón, y mi abuelo David, y todo eso, pero después se empieza a pervertir, si o no, cada uno de nosotros, al menos la mayoría, hemos experimentado, que saliendo del cristianismo, empezamos a realizarse hebreas, entendiendo el concepto hebreo, la fe del Mesías, y empezamos a simpatizar con el judaísmo, y los primeros momentos, son como agradables, verdad, ay no, pues aquí está bien, mira, la Torah, este, el Hebreo, que bonito, los primeros días, semanas, o meses, tal vez años, pero después nos empezamos a introducir, más, y nos empezamos a dar cuenta, que la casa de Roboam, también está metida en idolatría, hay tradición, hay desviaciones, verdad, hay este culto a Ishtar, también, ahí está Purim, embriáguense, fumen los niños, este, los mandamientos están torcidos, les ponen otros nombres, son otros días, hay imposición de tradición, está la liturgia, está el Sidur, y se empiezan a meter más al espíritu de Roboam, y empiezan a ver toda esa desviación, y bendito el Eterno, cuando nos da luz de Yeshua, y de su palabra, para decir, sabes que tampoco es acá, nosotros hemos recibido un reino, el reino del Padre a través de Yeshua, el reino del cielo se ha acercado, y aquí la pregunta es, que vamos a hacer con ese reino que hemos recibido, lo vamos a atrofiar, con estos dos espíritus, Jeroboam y Roboam, o vamos a decir, que rey, que rey humano nos puede dirigir, que rey terrenal nos puede llevar, al estado perfecto, más que Yeshua es el único rey, Yeshua es ese rey, que no se levanta como rey, para impresionar, sino que se humilla para decir, vuelvan al Padre, vuelvan a él, no se trata de ir a ninguna casa, Yeshua lo dijo, ni aquí, ni en Samaria, cuando está hablando con la samaritana, le dijo, ni aquí, ni en Jerusalén, ya, Yeshua viene a romper con esos monopolios, con esos dos ideas, con esos dos cultos, porque, hasta la época de Yeshua, verdad, aunque ya no existía el reino del norte, Judea, era, seguía, sustentando, y además, presumiendo, el gobierno, los judíos, y por otro lado, los samaritanos en el norte, verdad, este, decían que ellos eran los que tenían el culto, y entonces, había un pleito entre ellos, y no se podían ver entre ellos, este, tenían revanchismo, y Yeshua va con la samaritana, y le dice, ¿sabes qué? ni aquí, ni allá, porque el eterno está buscando que le sirvan según los sistemas, sino está buscando verdaderos servidores, que le sirvan dirigidos por el ruaj, espiritualmente hablando, y además, que lo hagan verdaderamente, entonces, estos dos hombres, Jeroboam y Roboam, estaban destinados, a sufrir las consecuencias del pecado, de la desobediencia, y, como la presencia divina ya no estaba en ellos, entonces se desviaron, y empezaron a dejar un legado también, empezaron además, a contagiar al resto del pueblo, y a ser desviados, muchas, muchas generaciones se perdieron, muchas generaciones se fueron a idolatría, fueron cortados, la verdad de las cosas es de que, no todo Israel es salvo, la misma profecía lo dice, Shaul lo dice, aunque Israel dice, fuera como las estrellas en los cielos, dice, solamente un remanente será salvo, solamente un remanente iba a ser salvo, y también de Judá, una luz, ahora, hay una profecía, sobre la descendencia de David, que se le da a Shlomo, y se le da a Jeroboam en realidad, de que solamente iba a permanecer un remanente, de la casa de David, y que iba a ser una luz, nada más por amor a David, ustedes recordarán ese texto, en 1 de Reyes capítulo 11, y dice, en el verso 34 dice, ahora vean lo que dice desde el 33, por cuanto me han dejado, y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Kemoz, dios de Moab, es el de la estrella, el de la estrella de Renfán, Kemoz también, la famosa estrella de David, no es otra que un culto a Saturno, y a los dioses de Kemoz, y Kiun, a Moab y a Molok, dios de los hijos de Amón, dice, y no han andado en mis caminos, para hacerlo recto, delante de mis ojos, estoy en 1 de Reyes capítulo 11, verso 33, y mis estatutos, y mis decretos, como hizo David su padre, 34, pero no quitaré, nada del reino de sus manos, sino, que lo retendré, por rey, todos los días de su vida, y por amor a David mi siervo, lo cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos, y mis estatutos, pero quitaré el reino de su mano, a su hijo, y de la mano de su hijo, y lo quitaré a las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David, tenga lámpara, todos los días, delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí, para poner en ella mi nombre, ahí está, iba a haber una luz, para Judá, solamente por David, ¿quién es esta luz? ¿quiénes son este remanente? son y fueron aquellos, que permanecieron fieles, después de la división del reino, después de los exilios, después del regreso del exilio, hasta la época de Yeshua, aquellos de la descendencia de Abraham, que permanecieron fieles a la Torah, y que además, reconocieron a Yeshua, reconocieron a Yeshua, como el Mashiach, y lo declararon, y lo siguieron, esa era esa luz, de David, es incorrecto, y no podemos decir, que esa luz, es el judaísmo actualmente, yo hace algunos años, cuando tenía reyes hebreas, escuché a algunos maestros, que nos empezaban a decir, que la casa de Judá, permaneció fiel, que era la única, que había permanecido en la Torah, y que iba a permanecer una luz, para la descendencia de David, y que eran los judíos actuales, que esa luz eran los judíos actuales, que guardaban la Torah, y que estaban ahí, y que estaban conquistando Jerusalén, Israel, y que van a traer el reino, y que van a traer el Mesías, ¿qué les parece? y ese es un gran engaño, porque hoy día, muchos están siendo engañados, creyendo que esa luz, son ellos, y se levantan los Ashkenazim, estos conversos, de origen eslavo, y dicen, nosotros somos descendientes de David, somos el linaje de David, y ahí nos va a compartir, Paula después, lo que ha estudiado sobre este libro, porque esta gente dice, David era rubio, David era una persona bella, rubio, alto, tipo escandinavo, así, los Ashkenazim, somos nosotros descendientes, dicen, somos como él, y dicen que ellos son descendientes de David, y que es esa luz, y le dicen a todo el mundo cristiano, nosotros somos, los elegidos somos esa luz, y tienen que venir a nosotros, nosotros somos el hermano mayor, nosotros hemos estado, siempre firmes, hemos estado siempre en la Torah, tenemos la Torah, y es un gran engaño, porque eso es mentira, porque ni tienen la Torah, la han cambiado, tienen tradición, unos son totalmente laicos, otros, está comprobado, que rinden culto a Lucifer, son luciferianos, y finalmente Apocalipsis nos da, más bien una luz, y dice, los que se dicen ser, y no lo son, sino son sinagoga de Satanás, a veces le ayudan por ahí a Pati, creo que no oye, que salga y que regrese, gracias, por ahí perdió el audio, entonces, fíjense que interesante, este evento en la historia, de estos dos hombres, que vienen a, a, a ser un parteaguas, en la historia de Israel, y, también hay muchas otras cosas, ok, hay muchas otras cosas, como por ejemplo, eh, los planes del Eterno, eh, según en la Torah, y según el designio, que le da a los hombres, de elegir, se cumplen, porque, el Eterno quiere salvar, a la humanidad, quiere, ha usado a un, a un hombre, y a su descendencia, y quiere lograr, sus propósitos, pero el hombre falla, todo el tiempo, el Eterno no desecha, a la humanidad, para siempre, sino que él, él cumple su promesa, y al menos con David, dice, pero por causa, de David, por el amor que le tuve a David, porque él fue un hombre, eh, eh, que anduvo en mis mandamientos, voy a, voy a dejar un remanente, y el Eterno cumple, solamente, por esa promesa a David, y por esa fidelidad de David, en ese remanente, no destruye la humanidad, porque aquí es asunto, de toda la humanidad, verdad, ese remanente, exactamente, como dijo por ahí, Jimenarse, son los que, creyeron en Yeshua, y tienen los mandamientos, y en el primer siglo, había este tipo de gente, gente que, finalmente siguió a Yeshua, dejó la tradición, dejó a los rabinos, dejó al Talmud, dejó a la tradición oral, a las prácticas, a la liturgia, dejó a los grupos sectarios, y siguieron a Yeshua, esa pequeña luz, ese remanente, de la casa de David, que iba a ser luz, era, justamente, eh, eh, los que crearon en Yeshua, y son los que con Yeshua, llevaron la luz, también a los demás, ¿se acuerdan cuando Yeshua, con la Samaritana, le dices a la Samaritana, esa es la única persona, que le dice, yo soy el Mesías, con el que hablas, y de ahí también va, esa luz, hacia Samaria, Samaria no se pierde del todo, había muchos sefrainitas, en todo lo que era Samaria, obviamente era, eran, eran, eh, los sefrainitas, que se habían perdido, y había también, otra descendencia, en el norte, en lo que actualmente, es Turquía, en lo que actualmente, es Europa del centro, este, Europa del este, de toda Europa, parte de Asia, estaban todos dispersos, estaban perdidos, y, a ellos también, les llegó el mensaje, les llegó, todo el mensaje, dice Irma, entonces, en la actualidad, dice, no existe, entre, Israel, descendientes de David, preguntan acá, algunos presumen, el problema es de que, ni siquiera genéticamente, está comprobado, y aunque existieran, eso no, no, no significa nada, verdad, lo que significa aquí, es la descendencia, que viene a través del Mashiach, la descendencia espiritual, dice Jimena, si hay, si hay o no hay descendencia, entre comillas, legítima, dice, o no, dice, lo importante es que seamos Israel, en la obediencia, dice, en el nuevo pacto, en el Mesías, pues, los naturales, que no recibieron, fueron desgajados, así es, como dice Shaul, esa es otra gran verdad, Shaul dice, no todo el que, verdad, se dice ser, o linaje, es Israel, no todo el que es linaje israelita, es Israel, finalmente, la escritura, nos muestra, que Jacob no era Israel, Jacob llegó a ser Israel, e Israel llega a ser, todo aquel que vence, verdad, a través, y en este caso del Mashiach, que se une al Eterno, y es, a través del Mashiach, ese es Israel, sea de linaje, o no sea de linaje, el Israel, que ve el Eterno, es el que está en el corazón, el que se expresa desde adentro, no es linaje, no es altura, no es color, verdad, no es, esta estatura, nada de eso, conflexión, ojos, nariz, ni oreja, porque hoy día, verdad, mira mis ojos, mira mi nariz, mira mis orejas, y ahí están todos presumiendo, verdad, ciertas características, no se trata de eso, se trata del alma, dice Shaul, que aquel que llega a ser, el que exalta al Eterno, es el que el Eterno confirma en el corazón, entonces, y esto pues, hablando de los linajes, porque hoy día, mucho se presume del linaje, verdad, que los judíos, y que los apellidos, todo esto, eso, son genealogías, y Shaul ya le dijo a Timoteo, sobre las genealogías, verdad, aléjate de las genealogías vanas, y las discusiones sobre eso, entonces, aquí lo importante son las almas, además de eso, las almas que se mantienen firmes en la Torah, y siguen a Yeshua, bueno, estos dos hombres, llevaron por el camino del error, al pueblo de Israel, y no fue el problema todo de ellos, verdad, porque el problema también fue, de todo Israel, que se dejó desviar, y aquí viene otra vez de la misma situación, cuando el pueblo ve, que su rey se desvía, y ellos secundan la desviación, a la apostasía, entonces se convierte en un problema general, nosotros, que hemos sido, llamados a un reino, que hemos heredado un reino, tenemos estas dos opciones, está Jeroboam, y está Roboam, pero que obviamente, vemos que son, incorrectas, y no tienen la solución, y nada más, en realidad no hay dos opciones, hay, la única verdad, que es, el reino en Yeshua, el reino en Yeshua, y, tenemos que evitar justamente, todo lo que hicieron estos hombres, ahora, por un lado, vamos a ver, un poquito más las características, verdad, de ellos, Roboam, intentó ser, lo bueno, dicen los primeros tres años, dice la escritura, pero finalmente, se desvió a la idolatría, se desvió al control, verdad, se desvió a, y después vamos a ver un poquito, algo sobre los reyes, quienes hicieron lo bueno, quienes hicieron lo malo, pero, lo primero que empezaron a hacer, es apartarse de la Torah, fíjense nada más, lo primero, que se empezó a hacer, es apartarse, de los mandamientos, olvidarlos, ¿qué pasa cuando, uno se empieza a olvidar, de los mandamientos? ¿qué es lo que pasa? pues, lo primero que pasa, es desvincularse, del servicio al creador, cuando uno se desvincula, de los mandamientos, se lo hace también, del creador, y entonces, lo que hace el hombre, se empieza a adoptar, nuevas formas, que no son del creador, y obviamente, como consecuencia, dice Raquel aquí, hay muerte, hay separación del creador, y hay muerte, y entonces, el ser humano, se desvía, entra en apostasía, y finalmente, tiene que, hacerle culto a algo, tiene que hacerle culto a algo, y todo lo demás, todo lo demás que es algo, es tinieblas, como dice también por acá, es oscuridad, entonces, Roboam cometió ese error, Jeroboam también, ya lo vimos, Jeroboam se desligó de la Torah, ya no tiene nada que ver, con la Torah, yo les voy a dar, una fiesta nueva, yo les voy a dar, ídolos, yo les voy a dar, y empieza un culto diferente, y también se separan, y hay esta separación, de la verdad, entonces, aquí, nos estamos reflejando, número uno, nos estamos reflejando, para ver si realmente, somos Israel, para ver si realmente, llegamos a ser Israel, ¿verdad? ese remanente, hoy día, ya no se cuenta, una nación, un pueblo, hoy día, se cuenta toda la tierra, y de toda la tierra, ahora fíjense, yo he hecho, esta comparación antes, ¿verdad? porque en el pueblo de Israel, de las doce tribus, que se contaron, y que ya incluía, este, Yosef, perdón, incluía a Efraín, y Manasés, como las doce, de todas las doce, que salen, de, de Egipto, solamente una, fue consagrada, por obediente, ¿verdad? porque se apartó, que es la tribu de Leví, y de todos los levitas, también los levitas, también los levitas, llegaron a apostatar, dice, dice el libro de Ezequiel, llegaron a apostatar, también, y solamente, hubo un remanente, de los levitas, fíjense nada más, un remanente, de los levitas, es decir, un remanente, del remanente, ahora, si hacemos un análisis, de toda la tierra, hoy día, haciendo una analogía, supongamos, toda la tierra, contando como, como toda la tierra, como todos los habitantes, de la tierra, como todo un Israel, la gran mayoría, se va a la apostasía, la gran mayoría, se va a los ídolos, la gran mayoría, se va a las doctrinas, a los ritos, a los cultos extraños, a las fiestas extrañas, y solamente, un remanente, se apartan, a buscar, la verdad, pero no es suficiente, todavía, tiene que haber, un remanente, de ese remanente, que, se une, a, 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 a estas, a estas dos columnas, verdad, guardar la Torah, y andar en Yeshua, que les parece, a seguir a Yeshua, porque, si muchos dicen, que ya son salvos, y muchos dicen, que tienen la verdad, y que Cristo, que, o, o por otro lado, la Torah, verdad, y todo eso, y, se presume en ser un remanente, pero no es suficiente, el remanente va más allá, de, de simplemente decir, ya, 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 ya no soy pagano, ya soy de una religión, ya soy esto, ya soy el otro, ya voy a la iglesia, verdad, ya me hinco, ya canto, eso no es suficiente, ir a la iglesia, y todo eso, hay que apartarse, todavía más, y demostrar, verdad, una fidelidad, pura, solamente al Creador, y al Mashiach, finalmente el Mashiach, es el guía, ok, ahora, quiero recalcar también esto, porque, como les dije hace rato, y suena fuerte, y suena, a lo mejor, demasiado fuerte para algunos, a los que escuchen la grabación, tal vez va a sonar muy fuerte, sobre todo en el cristianismo, pero Yeshua, no es un objeto de culto, ok, no es un objeto de adoración, vamos, Yeshua, ni siquiera es la Deidad, ya hemos hablado antes, es el Padre, en los cielos, el propósito, que hay en Yeshua, Yeshua, es el Cordero, que fue inmolado, el medio, porque finalmente, el Creador es el Salvador, Yeshua, es el medio de salvación, verdad, en él encontramos salvación, pero, eso fue provisto, por el Padre, el Padre, lo planeó, el Padre, lo envió, el Padre, nos lo regaló, y entonces, servimos al Padre, verdad, reconocemos a él, exaltamos a él, Yeshua, dice, para que te conozcan a ti, oh Padre, y al que has enviado, verdad, cuando Yeshua, por ejemplo, sanaba, y la gente, lo veía, no adoraban a Yeshua, no se le inclinaban a él, decían, exaltaban al Padre, que exaltaban, dice, porque ha dado poder, a los hombres, y en este caso, a su hijo, entonces, eso también quisiera, mencionarlo aquí, porque definitivamente, el cristianismo, ha perdido mucho tiempo en esto, y han convertido, al Mesías, en un becerro de oro, y, como lo dije también, verdad, y lo voy a mencionar, la próxima semana, sobre el Cordero, que fue inmolado en Egipto, hay otra, hay otra figura, verdad, en la historia de Israel, se acuerdan de la serpiente, la serpiente de bronce, lo vamos a ver más adelante, en la Torah, era un medio de salvación, dice, para que el que mirara a la serpiente, supiera, la serpiente que levantó Moisés, en el desierto, cuando las serpientes venían, y mordían a los israelitas, dice, para que cuando la vean, haya un medio de salvación, hacia el Padre, que pasó con el pueblo de Israel, con esa serpiente, dice, que terminaron adorándola, entonces, ya la colgaban la serpiente, y venían, y se postraban a la serpiente, vemos claramente, en el evangelio de Yohanan, en la Mebasea de Yohanan, que eso estaba haciendo, una alusión al Mesías, que iba a ser colgado, se acuerdan, que iba a ser colgado el Mesías, se acuerdan, entonces, cuando el Mesías, está colgado en el madero, Israel tenía que reconocer, que era el medio de salvación, para que por medio de él, llegaran al Padre, pero que ha hecho hoy día, el sistema religioso, se ha quedado ahí, se ha quedado en el madero, se ha quedado en el que está colgado, y entonces, como en la antigüedad, adoraron a la serpiente, que estaba colgada, hoy día, han hecho un culto, al que está colgado, y lo adoran, y se ha convertido, en una especie de becerro de oro, cuando el propósito es, con ese subir, hacia el Padre, acercarse hacia el Padre, verdad, dice que, que está roto, se ha roto, la pared, verdad, que dividía, entre el lugar santo, y el lugar santísimo, y eso es el Mesías, para que por medio de él, subamos al Padre, y esa es la gran diferencia, esa es la gran diferencia, bueno, así la serpiente, se convierte en un objeto de culto, verdad, ok, pregunten acá, sobre un texto, está el comentario del Virja de Asha, para que lean también ahí, porque ahí, la palabra adoración, no es bíblica, es de origen latín, que significa besar, o lamer, como un perro lame, la palabra es honrarle, honrarle, acuérdense que en hebreo hay dos palabras, y se postraron, para honrarle, como lo hacían con los reyes, y la otra es abodam, que es servir, un servicio de Elohim, entonces, todas esas palabras, que usan el Virja de Asha, de adoración, están queriendo sustituir, dos o hasta tres palabras, en el hebreo, pero lamentablemente, siempre usan adorar, y la gente cree que adorar, es darle culto, verdad, pero ustedes vean, el diccionario Strong, adorar, es de origen latín, ad ora, y significa, besar, o lamer, como un perro lame, y eso es lo que hacían los latinos, se llevaban su mano, ad ora, mano a la boca, y le daban un beso, a una estatua, eso es ad ora, adorar, dar un beso a la estatua, la palabra hebrea es, shtahá, es postrarse, como una, como una, como un reconocimiento a alguien, y la otra es, abodá, que es dar un servicio, dar, dar, al creador un servicio, bueno, por ahí, por cierto, este, Carlos Asco, hoy un día, nos compartió, estas palabras, se los voy a poner, se los voy a poner aquí, para que, las tengan presentes, vean las diferencias, aquí está en hebreo, shahá, inclinarse, esto, esto lo traducen en el hebreo, como adorar, shahá, es inclinarse, sagab, reverenciar, abad, servir, atzab, dar culto, servicio, en griego, procuneo, besar la mano, eso traducen como adoración, sebonay, reverenciar, latrebo, servir, eusebeo, actuar, piadosamente, bueno, dicen por acá, yo vi a unos pastores, besar la copa, del mundial, eso es adoración, por ejemplo, eso es ad ora, besar a un objeto, eso es ad ora, darle adoración a un objeto, acuérdense que la palabra, adorar, es de origen latín, es ad, mano, ora, boca, se llevan la mano a la boca, para darle un beso, y después le ponen su mano, en un objeto, y eso es darle culto a un objeto, bueno, postrarse es igual que humillarse, ¿verdad?, preguntan acá, no, una es postrarse para dar un reconocimiento, por ejemplo, a, a, como un saludo, y otra es, humillarse delante del creador, ajá, postrarse para humillarse, para dar un reconocimiento al creador, que él es el ojín, ¿se acuerdan, por ejemplo, de Jacob, cuando se encuentra con su, hemos puesto muchos ejemplos antes, ¿se acuerdan cuando Jacob, se encuentra con su hermano Esaú?, dice que se postra siete veces, hasta que llega con él, ¿se acuerdan?, pero ahí no se estaba humillando, para darle, para darle reconocimiento, como el ojín, sino que se está postrando, para reconocer a su hermano, para mostrarle respeto, ¿verdad?, a su hermano, para, para, podemos decir, darle un reconocimiento, como a los reyes, como a los presidentes, como hoy día lo hacen los orientales, ¿verdad?, que, que cuando van a saludar, se postran así como que, hola, como que mucho gusto, como saludando, en el hebreo, hay estas diferencias, en las palabras, bueno, regresamos a, a los puntos, y, finalmente, aquí vemos, pues, esta, participación, de estos hombres, de estos hombres en la historia, los cuales, ninguno de los dos, hace lo bueno, realmente, se llegan a desviar, y tenemos como resultado, ya históricamente hablando, una profecía, hecha, por el eterno, en la Torah, ¿verdad?, de que, el pueblo de Israel, iba a ir, siendo disminuido, dice la Torah, y esto lo leímos en, Deuteronomio, voy a citar Deuteronomio, actualmente, en nuestro, estudio de Torah, no hemos llegado a, a Sefer de Barim, el libro de las palabras, pero vamos a recordarlo, vamos a ir a, Deuteronomio, capítulo, este, veinti, ocho, y ocho, estaba prometido, que el pueblo de Israel, fuera innumerable, y en ambas ocasiones, se les dio esta promesa, en el libro de Oseas, también, pero finalmente, llega a ser un remanente, dice, en Deuteronomio, capítulo veintiocho, sesenta y uno, dice, asimismo, toda enfermedad, y toda plaga, que no está escrita, en el libro de esta ley, el Eterno enviará sobre esta casa, y será destruido, y quedaréis pocos, sesenta y dos, es el verso clave, sesenta y dos, y quedaréis pocos, en número, en lugar, de haber sido, como las estrellas, del cielo, en multitud, por cuanto no, obedecisteis, la voz del Eterno, tú Elohim, así como el Eterno se goza, o se gozaba, en haceros bien, y en multiplicaros, así se gozará, en arruinaros, y en destruiros, y seréis arrancados, de sobre la tierra, a la cual entráis, para tomar posesión de ella, este era el inicio, de la decadencia, y era el inicio, de, el remanente, que en vez de ser una multitud, iban a quedar, un remanente, a partir de aquí, el reino del norte, iba a, vivir, un poco más de doscientos años, desde la época de, de Roboam, de, perdón, de Jeroboam, rey del norte, rey de Israel, de las dos tribus, por todo ese periodo, un poquito, un poquito más de, de doscientos años, hasta el setecientos, veintidós, Roboam, Jeroboam estuvo reinando, por ahí del novecientos cincuenta, más o menos, verdad, este, y, vamos a ver las fechas, Jeroboam primero, novecientos diez, al novecientos treinta, fíjense, del novecientos diez, al novecientos treinta, y, el último rey, de, de Israel, iba a ser, un rey llamado, Hoshaya, Oseas, el último rey, de Israel, Oseas, que, reinó hasta el setecientos, veintidós, cuando fue, finalmente, voy a poner, voy a poner, el mapa, vamos a poner de una vez, para, nada más, para recordar un poquito, hacia el futuro, ir viendo hacia el futuro, lo vamos a ver más adelante, vamos a ir viendo los reyes, que aprendemos de ellos, que, vamos a aprender sobre todo, que fue lo bueno, y que fue lo malo, que es lo bueno, y que es lo malo, verdad, hoy día está, se busca este estándar, verdad, a nivel mundial, que es lo bueno, y que es lo malo, el mundo dice una cosa, que es lo bueno, y dice otra cosa, que es lo malo, que es lo bueno, y que es lo malo, y finalmente, para saber, que es lo bueno, y que es lo malo, necesitamos la Torah, necesitamos la Torah, la instrucción, eso es lo que nos dice, que es bueno, y que es malo, y estos hombres, lamentablemente, cuando dice, hizo lo malo, y cualquiera que diga, hizo lo malo, es porque tenemos que juzgar, rectamente, como dice la Torah, lo malo, es lo que la Torah dice, que es malo, y lo bueno, lo que la Torah dice, que es bueno, entonces, bueno, vamos a ver este mapa, díganme si lo logran ver bien, déjenme acomodarlo, lo voy a ir moviendo, esto lo hemos usado, en los profetas, cuando estudiamos los profetas, por ahí está publicado también, ok, ahí está aquí la época de Moshe, aquí está, aquí está Jeroboam, ok, aquí está Jeroboam primero, aquí está Jeroboam, aquí está el reino dividido, Romoam reina desde el 931, 31 al 913, bueno, hablando en retroceso, ya saben los años como se cuentan, y, eh, este es Roboam, aquí está Jeroboam, del 930 al 910, aquí vienen todos los reyes, verdad, que reinaron, eh, después viene, en la época de Roboam, viene Sisak, el rey de Egipto, y hace ahí, verdad, este, invade, Judá, y bueno, todo esto, después vamos a ir viendo todo esto, aquí están todos los reyes, de Judá, vienen aquí también los profetas, que profetizaron en su momento, vienen los reyes del norte de Israel, aquí está el norte de Israel, vean, poquito más de 200 años, eh, fueron realmente, 210 años, el reino del norte, que existió, desde el 930, hasta el 722, un retroceso, el tiempo, aquí están los reyes, aquí están los profetas, que profetizaron en el norte, Samaria, vean, aquí está Samaria, cuando llega a ser la capital, del reino del norte, en el 879, una generación después, de Jeroboam, él había, eh, reconstruido Shechem, él se, se quedó ahí, se posicionó ahí, en esta época fue que hizo, los dos becerros, eh, reinó 22 años, así es, aquí está del 10, este, bueno, ustedes alcanzan, a ver, quién alcanza a ver mejor la letra, del 910 al 930, ajá, 20 años, 22 en total, y, después viene Nadab, su hijo, después viene Baza, y vamos a ir viendo algunos de estos, la próxima clase, y vamos a ir aprendiendo, qué es hacer lo bueno, y qué es lo malo, qué es hacer lo bueno, y qué es lo malo, bueno, finalmente, el reino del norte, existió hasta acá, 200, 210 años, y el reino del sur, Judá, que también, hizo cosas muy malas, verdad, uno se hicieron bueno, otro se hicieron lo malo, finalmente, hasta, eh, el último rey, que fue, eh, Joaquín, aquí está, bueno, hubo un rey más, que puso un aboconosor, sedesías, pero hasta el 597, reinó la casa de Judá, finalmente, este, al 588, llegaron los babilones, destruyeron el templo, aquí está la caída de Jerusalén, 587, la destrucción del templo, y no fue mucha la diferencia, realmente, unos pocos años más, casi 300 años, reinó, eh, fue la descendencia de David, en Judá, y hasta aquí viene el exilio babilónico, y pues después viene toda la historia también, que hemos ya visto antes, la historia de los profetas, en todo este tiempo, el exilio, la deportación, el regreso del exilio, y finalmente hasta la época de Malachi, Malachi es el profeta que, eh, el último de los profetas, ¿verdad?, de, eh, el Tanaj, entonces, vean, las consecuencias, ¿qué nos enseña esto, el día de hoy a nosotros?, nos enseña lo mismo, nos enseña lo mismo, hasta el día de hoy, hemos recibido un reino, el rey es el mesías, nosotros somos llamados a ser reyes también, y ministros, y tenemos, eh, de dos, o hacerle caso, aquí abajo, a, los dos sistemas que reinan, todavía el espíritu de Jeroboam, y el espíritu de Roboam, que ambos van a la idolatría, que ambos van a la desobediencia, ambos van a cambiar las fiestas en la ley, ambos van, eh, eh, desviándose, tenemos esa, esa opción, o tenemos la opción de decir, el rey, está ya, entronado, está en los cielos, nos ha invitado a su reino, tenemos que seguir, la Torah, que, que es parte del reino, y además, tenemos que seguir, al rey que ha sido, eh, entronado, para poder estar en el reino, tenemos esas dos opciones, abajo, las dos desviaciones, y la apostasía, o arriba, al rey que ya está entronado, al rey que es perfecto, al rey que nos enseña a acercarnos, al rey que nos lleva al padre, nos enseña a ser humildes, nos enseña a servir, nos enseña a obedecer, nos enseña a esperar, nos enseña a reinar, no como el mundo cree, a tener paz, no como el mundo pide paz, nos enseña a vivir una vida diferente, y nos enseña a esperar, sobre todo, eh, eh, a través de ese nuevo pacto, en las mejores promesas, el mundo va a pasar, verdad, pero, las promesas no van a pasar, el reino en la tierra aquí se acaba, el reino de los hombres no sirve, el reino de los hombres se pervierte, se desvía, y, y, y viene a ser una tragedia, y nosotros, tenemos, ahorita la decisión, y no solamente para nosotros, sino para los nuestros, como les dije hace rato, el hecho de que el rey, se equivocara, tanto era problema de él, como problema, de los reinados, de que siguieran el mismo error, nosotros hoy día, podemos ver, veamos los sistemas, que están alrededor, tanto todos los sistemas, treinta y tantos mil, en el, en el, en el cristianismo, como los otros cientos, que ya se están haciendo miles, también, en el judaísmo, el judaísmo mesiánico, y todas estas cosas, desviadas, son reinos, que están siguiendo cada uno, a su, a su, a su espíritu de mentira, uno, a Jeroboam, y otro a Roboam, pero finalmente, vemos, y dice, la palabra del eterno, a través de Ezequiel, ambas casas, ambas mujeres, ambos sistemas, pecaron, se pervirtieron, se fueron, tras vanidad, se prostituyeron, así que, tenemos que, analizar esto, y decir, no hay acá abajo, nadie que nos pueda guiar, no hay aquí abajo, nadie que pueda permanecer, no hay acá abajo, nadie que pueda permanecer, siempre fiel, no hay aquí, nadie que pueda guiarnos, el único, es, el que ha sido, entronado, a la diestra del padre, que es rey, y el único que tiene luz, el único que tiene verdad, los chilejim, dijeron, a donde iremos, si solamente tú tienes, palabra de vida eterna, a donde iremos, la historia, de los hombres de la Biblia, y estos dos, nos enseñan, simplemente eso, tenemos un problema, como humanos, y no tenemos que, depender, de nosotros mismos, solamente, nosotros nos fortalecemos, unos a otros, vivimos las mismas experiencias, compartimos las mismas experiencias, nos estamos, orándonos a otros, pero finalmente, tenemos a un pastor, nosotros somos, todos ovejas, así dice, Yeshua, verdad, dice, no llamen a nadie, grande, maestro, rabí, porque, uno es vosotros, rabí, y todos ustedes, son hermanos, así dice, todos ustedes, son hermanos, entonces, Jeroboam, y Roboam, nos alertan a decir, cuidadito, no se vayan, a desviar, ya vimos, Jeroboam, tan pronto fue rey, y se desvió, Roboam, solamente tres años, y de ahí, vámonos, en declive, y de ahí, en adelante, vamos a ir, vamos a ir más adelante, unos, unos intentaron hacerlo bueno, otros intentaron hacerlo malo, vamos a ver también, en la casa de Judá, por cierto, un rey, muy obediente, un rey que hace reformas, un rey que hace todo lo posible, por agradar al eterno, un rey que, que saca a los ídolos, un rey que saca a los sodomitas, a todos los homosexuales, a toda la perversión, un rey que limpia a Judá, así es, pero, finalmente, dice el eterno, pero, por causa de sus padres, no los voy a perdonar, un rey que, aún con todo lo que hizo, dijo, pero por causa de la maldad, de sus padres, no va a haber perdón, fíjense nada más, un rey que, aún que hizo todo lo posible, dijo, pero por causa del pecado, de sus padres, por la rebeldía, no los voy a perdonar, y los voy a llevar al exilio, que quiere decir esto, que, el eterno es, grande en misericordia, si, es verdad, pero también, se enoja, dice que es tardo, para la ira, no quiere decir, que no sea ira, entonces, si examinamos nuestras vidas, hoy día, a poco no, este, nos hemos desviado antes, a poco no estuvimos en error, a poco no estuvimos tentados, también para volvernos a desviar, pero, esperemos, que todavía, el eterno, no se haya irado, con nosotros, esperemos, que todavía, no se haya irado, y todavía, gocemos de su favor, y si lo, lo tenemos, actualmente, entonces, para que desviarnos, ni lo pensemos, ni tantito, ni lo pensemos, ni tantito, más nos vale, este, reconocer, que el padre, ya ha mostrado, cual es su reino, ya ha mostrado, cual es su rey, ya ha mostrado, cual es el camino, ya ha mostrado, cual es, la Torah, ya ha mostrado, cual es la promesa, ya ha mostrado, cual es nuestra esperanza, ya ha mostrado, cual es la forma, de que nosotros vivamos, y sigamos encaminados en ese camino para no llegar a ese día en donde su ira se va a revelar porque el día de la ira viene el gran día de la ira dice que va a caer sobre toda la tierra y más nos vale permanecer en su reino para poder ser cegados como buen trigo y no ser dejados como cizaña que se quema en el fuego bueno, estos dos hombres pues que dan el inicio a una nueva etapa de Israel de aquí en adelante vamos a hablar de los reyes de Israel de los reyes del norte y los reyes del sur y porque ya no va a ser Israel jamás una nación unida sino hasta cuando Yeshua viene por primera vez pasa a un reino diferente una nación espiritual una nación cuya ciudadanía dice está en los cielos una gran familia que se une en Mashiach y en la obediencia y muestra lo que el Padre quiere finalmente con los seres humanos no una nación poderosa, no un imperio sino gente santa gente apartada que le sirve que obedientemente espera en él y que espera a que ese rey se manifieste para finalmente ser trasladados al reino del Padre en los cielos eso es finalmente lo que vamos a ver porque el reino de los hombres el reino de la tierra un rey en la tierra finalmente es un fracaso y aunque hoy día todavía la casa de Roboam y que también la casa de Jeroboam esos dos espíritus están proclamando todavía un rey terrenal un reino terrenal un palacio terrenal un templo terrenal todo eso terrenal entonces cuidado cuidado porque el espíritu de Jeroboam y el espíritu de Roboam siguen vigentes y ahí están ahí están buscando todavía un reino terrenal cuando el rey realmente ya está exaltado y esperamos que se manifieste para finalmente ser trasladados al reino del Padre en los cielos y el espíritu de Jeroboam el primero de los muertos soberano rey de la tierra que nos llamó a Jesúa testigo a fiel el primero de los muertos soberano rey de la tierra que nos llamó y con su sangre nos lavó a Él sea la majestad la honra y el poder a Él sea la majestad la honra y el poder por los siglos de los siglos de los siglos amén Hizo de nosotros reyes y ministros para su enojo y mi Padre a Él sea la majestad y el dominio por los siglos a Él sea la majestad y el poder a Él sea la majestad la honra y el poder a Él sea la majestad a Él sea la majestad la honra y el poder a Él sea la majestad la honra y el poder por los siglos de los siglos amén por los siglos de los siglos amén por los siglos de los siglos amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.